¡Hola Weirdos! Aquí Art Daddy, aquí Pepe Tellez, y hoy vamos a estar hablando de nuestro top 10 canciones para el Eurovision Song Contest 2024. Estamos muy emocionados y ha sido una tarea muy difícil poder seleccionar nuestras 10 favoritas, y eso que apenas van 18, o sea, imagínate cuando vayan las 37. Sí, ha sido una semana increíble en la cual han ocurrido muchos eventos nacionales en sus respectivos países y se han seleccionado muchas canciones. Yo personalmente he estado viendo los eventos en vivo y se nota que hay mucho talento. Hoy hablamos de las candidaturas seleccionadas y dónde califican en nuestro top 10. Exactamente. No te olvides de suscribir, compartir este video, darle clic en la campanita, darle like y comentar todo lo que quieras. Nosotros te vamos a responder con mucho cariño. Sin más preámbulos, vamos a comenzar con nuestro puesto número 10. Y Pepe, yo te voy a decir, yo voy a ir primero con una de las candidaturas que me parece que dio mucho de qué hablar. Y te estoy hablando de Bambi Dug con su canción Doomsday Blue. Doomsday Blue. Bueno, es una propuesta muy arriesgada. Es una canción que desde que la ves dices, esto es totalmente diferente y yo creo que vale la pena. Tiene muchos puntos por ese mérito. Sí, es fuerte la canción en cuanto a ese aspecto y a todos los mensajes ocultos que llega a tener. Es una canción que o te gusta o no te gusta. No va a haber punto medio. Me parece que es una cantante que intenta mezclar y crear su propio género y lo está trayendo Eurovisión. De hecho, Bambi Dug es conocida por el género llamado Greed Pug, que es una mezcla de trap con hyperpop. Y me encantan los vestuarios, me encanta la coreografía, la parte del blues con los demonios bailando, jazz queen, me encanta. Pero la tengo muy encima en mi lista porque me parece una de esas candidaturas de que la versión en estudio no es tan buena. Me parece que tienes que verla en vivo para que te guste. Pero si la ven, véanla con la mente muy abierta y... Muy abierta. Muy abierta, chequen las referencias y la verdad disfrútenla porque es una canción interesante. Pero ahora cuéntame, ¿cuál es tu número 10? En mi número 10 también se encuentra ella, así que coincidimos. Sí, es que es una candidatura que cuesta mantener alejada la lista porque hay canciones como la de Beatty Strava con las manos y eso que uno dice como que realmente esta no es mi canción, pero la canción le fue muy bien. Si no me equivoco, quedó en tercer lugar. A mí me encantó esa canción, me encantaba. Con eso dicho, vámonos a nuestro top 9. En mi número 9 yo tengo a la representante de Albania que se llama Besa Kokedima con la canción Seremandor. Sera, serandor. Sermon, serandor. A mí esa canción es como que muy fuerte, muy potente, la escuchas y te llega al corazón y además ella se me hace muy adorable, muy linda. Yo creo que transmite también el mensaje y cuando ves el video de la final en la que ella gana y la ves llorando, también te llega al corazón. Por eso para mí es de mis favoritas. Pobrecita que casi se cae de la emoción. Yo le dije, no mi amor, no te caigas. Aguántate todavía. O sea, sí, me parece que es una buena candidatura. Me gusta que la caraja es hermosa, tiene su espacio para su rapeo, está cantando en su idioma original. Cosas que nos gustan. Pero siento que hay tanto que ver que me costaba un poco posicionarla porque hay muchas sorpresas este año, le estoy diciendo. Bueno, ella desafortunadamente no entró en mi top 10, pero sí te puedo decir quién es mi número 9. A ver. Y mi número 9 es la canción de Estonia. Que no voy a decir el nombre porque probablemente te esté lanzando. La manera que la voy a decir va a sonar como una maldición o algo. Pero la canción se llama We Don't Know Yet About Drugs. O sea, no sabemos de drogas. Pero la canción es cantada por el grupo. Estoy todavía trabajando en la pronunciación. Mucho mejor que mi reacción que hice ayer a la canción, que la puedes ver aquí. Aquí o aquí. Ahí veremos donde el editor la pone. Pero me parece una candidatura muy, muy, muy referencia al Eurovisión Antiguo. Que son canciones bailables, con instrumentos tradicionales, con personas de todas las edades y tamaños. Todos en un... Se sentía como una fiesta. Vi su presentación final y yo decía. Oh, wow. Los padres y sus hijas y todas las familias ahí deben estar muy orgullosos. Pero luego se pusieron a hacer danza aeróbica. Y yo decía, ¿qué instrumento es ese? Tenían una batalla de baile. Todo el estilo de Gangnam Style. Sí. Me parecía. Me gusta porque se ve que se divierten. Se ve que la están pasando maravilloso. Y te transmite también esa felicidad, esa diversión. Lamentablemente no lo puse en mi top 10 porque creo que hay mejores propuestas. Pero esta es una que me encantó desde que la vi. En mi número 8 yo puse a una chica que es muy talentosa y que además se ve muy linda. Ella se llama Tali y representa a Luxemburgo. Con la canción Fighter. Fighter. Wow. Ella, bueno, su presentación hermosa. La parte de las manos, la coreografía de las manos. Y ella con una voz muy buena que lo único que sí le faltaría es bailar. Es lo que necesitamos que bailes, amiga. Ay, sí, mi amor. Necesitamos que te bailes. Así, mira, pongo una campaña online. Nosotros te mandamos unos 5, 10 dólares. Las clases no son muy caras. Yo también tengo a Tali exactamente la misma posición. Estamos conectadas. Eso. Estamos conectadas. Sí, me parece una candidatura de una chica joven que tiene potencial, tiene los looks, tiene un hook que es muy pegajoso. La parte del coro cuando hacen la de... Me parece que tiene elementos para darnos una muy buena actuación. Pero en ese escenario, amor, vas a tener que moverte un poquito. Porfis, porfis. Todavía estás en el top porque me encanta la canción. Además de que aprecio mucho que estés cantando en francés, que es un toque que no se ve muy a menudo. ¡Idiomas, querida! ¿Estás la amiga? Sí. Y tus cambios de vestuario porque como dije y lo lamento, pero esos pantalones que tenías puestos... ¡Ya! Muy bien. Y ahora cuéntame a quién tienes en el número 7. Ok. Para mi número 7, hablando de canciones en francés, tengo a Slimane con su canción Mon Amour. ¡Ay! ¿Te lo esperabas? No, porque yo lo tengo, yo lo tengo pero más arriba. Bueno, lo que pasa es que me parece que, mira, los franceses saben lo que hacen, saben lo que son buenos. Pero me parece que todo gira en torno a la misma narrativa que es como que los toques románticos, la pasión. Y me parece que es algo que me gustaría ver a Francia intentando darnos otro tipo de performances. Tú escuchala con audífonos o en tu coche y es una canción que de alguna manera te mueve muchas vibras y además te toca muchas fibras. Y además... Lloraste. Lloras, escuchas el mensaje y la voz que él proyecta es maravillosa. Entonces yo creo que él no va a tener ningún problema con llenar el escenario y por eso yo siento que para mí es de mis favoritas. Está en de mis tops. Ok. Bueno, ahí veremos qué tan abajo está. Ok. Cuéntame, Pepe, ¿quién es tu número 6? No, no me acuerdo. ¿Cómo se llama? Ok, Pepe, cuéntame, ¿quién es tu número 7? En mi número 7 yo tengo a la representante de Dinamarca que se llama Saba con la canción Sand. Que apenas ganó hace unos cuantos días, pero la escucha así es maravillosa. Ella se ve hermosísima con un vestuario increíble y además tiene también como que unos efectos especiales que de repente el corazón en su pecho empieza a verse en el vestido. No, ¿en serio? Es hermosa, es hermosa y la voz muy buena. Yo no he tenido la oportunidad de ver el video todavía, pero sí la canción me parece que tiene mucha potencia. Me faltaría analizarla más ya que es muy nueva. Algunas de estas canciones en el top, les estoy diciendo desde ya, este top 10 ha sido muy difícil porque hay demasiado. Hay canciones que están aquí, luego yo las pongo acá, aquí, aquí. Yo creo que dos días es lo más que me ha durado el top, pero bueno, habrá que darle alguna oportunidad. Escúchenla, escúchenla porque es muy bonita y por eso yo la tengo en el lugar número 7. Ok, bueno, con el número 6 ya nos estamos acercando a los territorios de ok, pueden ganar. Vamos a ver cómo nos sentimos aquí. Yo para mi número 6 tengo a Leona, a Leona y Jerry Hale que están cantando su canción Teresa y María. Que es una canción que tiene mucho, mucho, se siente muy espiritual. La canción te pone como en trance, se encargan de ponerte unas visualizaciones atrás como de un espectro, como de tipo, como un Dementor de Harry Potter como me has dicho anteriormente. Y pienso que las dos chicas se complementan muy bien entre ellas. Todavía tengo que investigar bien para saber si son familia o no, pero me parece que se siente muy personal en performance. Pero bueno, ¿cuál es tu opinión de la canción? Esa canción me gusta mucho, también te llena mucho el corazón. No está en mi top 10, lo digo de una vez, lo siento. Pero sí, a mí lo que más me gusta es la parte del rap, que la hace esta Jerry Hale, y lo hace muy, muy increíble. Dices, wow, no manches. Sí, la parte esa en la que se pone ahí, que nos gusta ser amigas y velar con las divinas, no nos gustan las mentiras ni las, y porque sí. Ustedes saben lo que significa la canción, por favor, díganoslo. Por favor, díganoslo, pero de pana que esa chama yo hubiera estado con la lengua afuera, lo difícil que es. Pero bueno, ya que la canción no está en tu lista, ¿cuál es tu número 6? En mi número 6, y yo creo que puede subir nada más que ahorita por las demás canciones, todavía no le puedo dar un lugar más arriba, pero es la representante de Italia, Angelina, con la cumbia de la novia. La novia. La novia es muy buena, es en verdad buena, es movida, me encanta, pero si no le estoy dando un lugar más arriba es porque siento que la voz le falta un poquito, siento como que de repente, con tanto movimiento, se quedaba un poquito atrás, pero en verdad la canción es muy buena y tiene potencial para ganar. Esta es mi cara de tengo tanto que decir al respecto. Ok, yo te digo, Angelina dijo, aquí estoy yo para que Eurovisión sepa quién soy yo y se montó en ese escenario por sí sola y nos dio cara, nos dio movimiento, nos dio novia, hizo que una canción que literalmente se llama la cumbia del aburrimiento, hizo que no se sintiera aburrida y eso lo puedo decir de momento porque la tengo más adelante en mi lista. Guau, guau, bueno, pues entonces dime tú quién tienes en el lugar número 5. Bueno, en mi lugar número 5 y antes de decirte eso, quería recordarte que no te olvides de suscribir y darnos like en la caja de comentarios, darnos like en la caja de comentarios. ¿Se puede? Se puede, bueno, no sé, comenta like y yo le doy like a eso. Mi número 5, tengo a una candidatura muy especial para mí y estoy hablando de Sara Boniki con su canción Loop. Literalmente nos tenía con los abanicos afuera, nos estaba dando baile, no nos dio uno, nos dio dos dance breaks, nos dio una nota alta, nos utilizó a unos hombres como escalera, los hizo suyos. Esa mujer, bueno, yo también la tengo mucho más arriba, yo estoy igual que tú hace rato, porque a mí me encantó esta señora, bueno, esta chica lo hace maravilloso, baila, se avienta con las vibras de Noé Quirel y con Chanel, entonces, o sea, cada vez pone la barra más elevada y no solo eso, bueno, lo voy a decir más adelante porque tengo cosas que decir de ella más adelante. ¡Ay, Dios mío! Bueno, yo lo último que voy a decir es que simplemente, yo sé que la canción ha tenido connotaciones negativas para algunas personas, porque todo el mundo la está comparando con Chanel y eso y la llaman la Chanel 2.0, la Fuego 2.0, pero te estoy diciendo, no importa la copia, tú necesitas estamina para poder hacer todo eso en el escenario y que se vea fácil y ella lo logró. Te aplaudimos, sí. Y sí, y si eres una de esas personas, te quiero ver en tu sala haciendo esa coreografía y que te quede igual que ella. En mi lugar número 5 yo tengo a otra que es muy especial para todos y sobre todo para todos los que nos están viendo. No la pongo más arriba porque creo que hay otras un poquito más fuertes, pero Nebulosa de España. Solo era cuestión de tiempo. Que es maravillosa, es una diosa que impregna todo el escenario y que pone a todos a cantar zorra, zorra, zorra. Me encanta, me gusta mucho esa canción. Yo la pongo en el lugar número 5, porque digo, yo tengo otros que me gustaron un poquito más, pero Nebulosa te amo y espero que te vea muy bien. Estoy en un buen momento. O sea, sí te digo que es una canción que tiene un mensaje, pero te lo diré luego porque ya está más adelante en mi lista. Es una canción que da mucho de qué hablar y pienso que está rompiendo muchos estigmas en la música. Si ves ahorita en las noticias, en el Spotify global, la canción está posicionada como la canción número 2 del mundo. Increíble. Eso es casi que a los niveles de Despacito. Taylor Swift. Taylor Swift. La segunda, Nebulosa, la nueva Taylor Swift. Pero bueno, ya hablaremos más adelante de Nebulosa, en mi opinión, pero vamos a movernos con nuestro número 4. En mi número 4 yo tengo una candidatura muy reciente, recién salida del horno, y te estoy hablando de Sylvester Bell con su canción Luta, 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 luta. Que es la candidatura que representa a Lituania este año. Este hombre nos llenó de mucho orgullo ayer, tenía una competencia muy ardua. Lituania es un país conocido por tener mucho talento musical de todos los géneros, de todas las clases, y me alegra ver un poco de candidaturas masculinas dándonos la música a Pop, Dance, Electro, que nos encanta ver en Eurovisión. Además de que el hombre es hermoso, tiene una buena puesta en escena, pero mi única cosa negativa es, tienes que deshacerte de esos bailarines, tienes que mandarlos a unas clases de Zumba, tienes que ponerle sal a ese huevo. Ya va. Tienes que ponerle sal a ese huevo. Fíjate que a lo mejor porque apenas salió la canción, yo la escuché un par de veces y no llega ni a mi top 10, tal vez ni siquiera a mi top 15, lo siento. Pero sí, tengo que escucharla más y a lo mejor me vuelve enamorado. Y tienes que, y te recomiendo que si la veas, veas la presentación en vivo de la final de él, porque la escenografía que él tiene ya está perfecta. El contraste de azul con rojos, las referencias a las manos. Me he dado cuenta que en muchas candidaturas están haciendo cosas con manos en las coreografías. Ya sé, ya les dejé claro, sí, está bueno el tipo. Pero bueno, bebé, cuéntame quién es tu número 4. En mi número 4 es un chico que se ve que es muy talentoso y también se ve que es muy querido. Se llama Isaac, con la canción Always on the Run. Run, 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 run. Que en primera me encanta la puesta en escena, me encanta todo el escenario, los músicos, y él llena todo el escenario también con una voz fuertísima que también te transmite un mensaje muy, muy bueno. Sí, me parece que muchas personas han estado hablando muchas cosas buenas de las presentaciones en Alemania en su final nacional este año. Ahora yo te voy a decir las cosas malas. Él me parece como es una canción que yo voy a tener en mi Spotify y voy a estar escuchando en el gimnasio, y voy a estar como que You're always on the run, 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 run. Pero mira, nada va a llegar a los niveles de Bodine Monet con su Tears Like Rain y nada nos va a tocar emocionalmente como Zeke con su Ovoid. Yo creo que, o sea, sí, había unas mejores en Alemania, pero aún así él, desde mi punto de vista, lo hace muy bien y yo creo que le va a ir mucho mejor porque se va a preparar. Sí. Estamos viendo. Estamos viendo. Ok. Pero bueno, vamos a movernos a nuestro número 3. Ya estamos entrando aquí. Mira, estos ganadores de Eurovisión y vamos a hacer nuestro redoble de tambores. El top 3 es probablemente los que, mira, estos son los Stallion. Estos son los que probablemente van a ganar. Nuestras opiniones más fuertes. Probablemente uno de tu top 3, ya lo mencionamos, lo pusimos bien lejos. Dínoslo en los comentarios. Bueno, dime, ¿quién es tu tercer lugar en Eurovisión 2024 as of now? Hasta ahora y en este momento, mi tercer lugar es el representante de Latvia que se llama Don'ts con la canción Hollow. Que la escuchas y es también muy fuerte. Creo que Latvia viene siempre con performance muy, como le decías tú, muy densos y es una canción muy fuerte también. El video musical es bueno, pero la presentación en vivo lo es aún mejor y te llena, te transmite también mucha energía y también mucho sentimiento. Creo que por la voz que tiene y por el manejo del escenario le puede ir muy bien. Ustedes díganme qué piensan. Oye, sí, bueno, él no está en mi top 10. Wow. Ya de momento les voy a decir esto, no soy un fanático. Me parece que es una balada poderosa, tiene elementos líricos que en el escenario se pueden ver muy bien. El tipo está haciendo su pequeña gira por Europa, está mostrándole a la gente lo que vino a hacer y cada vez que le escucho la canción me gusta más. Quizás entre, quizás no, pero material ganador no lo creo. Ouch. Por eso está mi tercer lugar. Bueno, aquí te voy a hablar de mi tercer lugar y déjame prepararme, ponerme en modo conspirativo. Y mi tercer lugar es Guitar con su canción O la Hump. O como me gustaría, como la traduje personalmente para mi referencia, La Loba. La Loba. Ahí está Shakira. Es una canción que está llena de demasiados elementos vocales, buena escenografía, hay talento, la actriz de hecho viene de un fondo teatral. La canción está basada en un cuento noruego antiguo. Les voy a contar una historia de los antiguos tiempos nórdicos. Wow, la saga de Asgard. Ok, la canción cuenta en primera persona como un hombre es convertido en lobo por su madrastra y es liberado atacándola cuando está embarazada y comiendo su feto. Y la leyenda decía que la única manera de que el lobo pudiera volver a su forma original era comiendo, era bebiendo la sangre de su propio hermano. Hablando de historias de Disney. Wow, qué bonito. Pero, sí, y me parece que ya cuando ves eso con el nombre de la canción, el mensaje llega. Ya sabes, me gusta como ella está huyando, está girando, hay mucho caos. Pero, ¿cuál es tu opinión de la canción? Esa canción me encanta, me costó muchísimo trabajo, me quedó en el lugar 11 y más porque pues también encontré otras canciones que me gustaron mucho más, pero es muy fuerte y más ahorita que tenemos ya el trasfondo y ella lo hace también muy bien, ella solamente está en una como islita dando vueltas y con eso es necesario y suficiente para que cante excelente y nos llegue su mensaje. Esta es su pequeña isla bonita. Pero, bueno, con eso vamos a movernos a nuestro número, a nuestro top 2. En mi top 2 es momento de volver a hablar de la maravillosa Nebulosa. ¡Te amamos! En tu posicionamiento ya hablamos un poquito de las cosas que hace en su canción un himno para muchas personas y aquí vengo con un poquito más de información que va a ayudarnos a digerir más y te va a hacer entender por qué este es el año de la zorra. A ver, cuéntame. Ok. La canción, la canción es una oda al mensaje de no me importa lo que digan los demás. Como una cuchita decía en el pasado, palabras sabias. Siempre van a hablar paja. Y me parece que la canción toca temas como eso y el hecho de que esté causando tanta controversia ahorita a nivel mundial. Obviamente tiene sus, tiene sus contras de que, bueno, la consideran una persona mayor, de que su voz no es lo suficientemente fuerte. Pero a veces en Eurovisión todo lo que necesitas es un mensaje y necesitas algo con lo que las personas puedan relacionarse. Exacto. Y me parece que ella está llevando ese mensaje a muchas voces. Y me encanta que lo estén trayendo al escenario de Eurovisión. Además de que esos bailarines nos dieron de qué hablar. Pegan, pegan. En Eurovisión, se acaban de presentar en los carnavales de Tenerife, un evento muy grande de drag show y eso. Está creándose un nombre en la comunidad y ya está viniendo a hacer su nombre porque al final del día esa es la gente que va a mandar el televoto. Claro. Y, o sea, está siendo muy inteligente al respecto, pero eso no descredita que la canción es extremadamente buena. Solo que esta gente está experimentada y sabe lo que están haciendo. Te estoy viendo, ya vi esas Barbies que tienes ahí a la venta, ¿viste? Y Nebulosa, si ves esto, saludos. Te amamos, Te amamos, tía. Y a todos los fans de Nebulosa. Pero yo en mi segundo lugar, yo no tenía Nebulosa, en mi segundo lugar, vamos a repetir a alguien que yo puse en mi segundo, fue a Francia, al chico de Francia, Slimane, con la canción Mon Amour. Ulala. ¡Choté! Obviamente no llego a su rango, ya hablamos bastante al respecto y simplemente nada. O sea, es una canción fuerte, una canción que habla de una persona muy enamorada y al mismo tiempo de que la persona enamorada no es correspondida y es muy dolorosa y por eso como que llega. Así que por eso yo creo que además la voz de este chico y cómo la proyecta lo puede hacer ganar. Me hubiese gustado ver a Francia intentando algo diferente este año. Pero usted me dirá. Tengo una llamada. Sí, que la zarra sigue aventada arriba que si alguien la puede ir a bajar. ¡Ay, Dios! La zarra nos sacó el dedo. Pero bueno, llegó el momento de la verdad. Para nosotros en este momento 20-24 que febrero 18-12-45 del mediodía a estas alturas ¿Quién es nuestro posible ganador de Eurovision 2024? Te dejo ir a ti primero. No, lo decimos a las tres. Una, dos, esto es el mío y yo esto el tuyo. Ok, vamos a decirlo a las tres. Ok. Uno, dos, tres. ¡Italia! ¿Qué? ¡Ay, Dios mío! Ok. Esto lo necesito escuchar. Bueno, ya hablé de ella hace rato. Ella es maravillosa y va a mejorar. Tiene un excelente video musical y una excelente puesta en escena. Y no solo eso, es un amor de persona, es una chica muy humilde que si tú le escribes te contesta. A nosotros nos contestó. Le dijimos te queremos mucho, te amamos y respondió el mensaje y aquí va a salir la prueba. Entonces, por eso... Eso se llama conectar con tus fans. Y ya, ya me tienes, amiga. Me tiene. Pero bueno, sí. O sea, yo te apoyo. Yo pienso que Sara tiene todo, tiene todo para llegar allí. Hay una cosa que sí voy a decir y es que la diferencia, y esto sí es una diferencia grave entre ella y Chanel. Chanel es una persona que estaba haciendo teatro por años y años. Ella hace musicales. Es una artista que está entrenada una máquina de baile. De hecho, ella no tenía una carrera musical hasta si no después de Eurovisión, pero ella solo bailaba y se nota. Y pienso que no sé mucho del background de Sara, pero pienso que si Sara se prepara y se... Pienso que si Sara se prepara y es inteligente y logra balancear todos los aspectos, nos puede dar algo de talla mundial y puede lograr lo que Chanel no pudo. Porque al final del día, Chanel quedó en tercer lugar. Pero mírala. Pero mírala. Ahí está con su álbum Agua. Buenísimo. Llamamos Chanel también. Llamamos Chanel. Pero pienso que para ponerla de primero necesitaría necesitaría ver necesito que ver qué nos va a ofrecer. Lo veremos y va a callar bocas. Va a callar bocas. Pero Sara estamos emocionados de ver dónde nos llevas. Mi número uno va para obviamente Angelina Mango con su canción La Noia. La Noia. Mira, te voy a decir una cosa. Yo estaba viendo las finales eurovisivas de cada país y ninguna ha sido tan empapada de talento como Sanremos 2024. Literalmente en mi top 5 de canciones que estoy escuchando ahorita actualmente cinco canciones son del festival de Sanremos. O sea, había demasiado talento y yo no soy muy fan de canciones en italiano porque es un poquito la pronunciación como que no me gusta me cuesta un poco con el karaoke pero la Noia es contagiosa infecciosa la señorita se sabe mover se sabe mover sabe mantener la voz y la cara y pienso que tiene todas las posibilidades de ganar lo único es que obviamente todo se puede mejorar y me gustaría ver una puesta en escena que esté no sola esté acompañada danos una fiesta danos algo baile todo danos baile y todo pero ¿cuál es tu opinión? me encanta ella y yo creo que también puede ganar la canción es muy pegajosa lo único que había dicho creo que a veces se le falta un poquito el aire por lo mismo de que es como una canción difícil para cantar bueno ese fue nuestro top 10 y vaya que bueno coincidimos en algunas cosas coincidimos en alguna cosa la conveniencia está ruda este año chicos está difícil hay muchas candidaturas que al final del día la música es muy subjetiva nada la verdad es que si está muy difícil apenas van 18 canciones faltan 19 así que esperen un top 10 como más intermedio y luego el definitivo si te gustó este top déjanoslo saber en los comentarios también comparten tu top que tengas con nosotros y nada síguenos para más información sobre Eurovisión y además tenemos nuestro podcast tenemos revisiones de muchísimas más cosas anime y drag race y demás entonces síguenos y aquí vamos a estar para responderte y con eso nos despedimos y bueno Art Daddy Pepe Tellez out 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 out